¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice, Curiosities. Así como sucede con los romances famosos, una de las cosas que el público más adora es seguir las amistades que se dan en el mundo del espectáculo. Cuando dos estrellas comienzan a mostrar gran cumplicidad, siguiéndose en redes, haciendo actividades de su día a día juntas e incluso protagonizando los mismos proyectos, el mundo enloquece. Por ejemplo, una de las relaciones entre dos best friends que más ha atraído la atención del público es la que llevaron Demi Lovato y Selena Gomez, quienes se conocieron siendo aún muy pequeñas mientras daban sus primeros pasos en Hollywood. Ambas chicas comenzaron su carrera artística en el programa de Barney y sus amigos allá por el 2002, cuando solo tenían siete años de edad, y según cuentan, desde ese momento se volvieron inseparables. Incluso años más tarde, cuando entraron a la adolescencia y cada una trabajaba en diferentes proyectos de la misma compañía, seguían siendo muy íntimas, algo que precisamente ha provocado que su evidente distanciamiento actual sea muy resentido por los fans. Pese a que existen muchísimas teorías sobre lo que pudo originar la ruptura de su amistad hasta la fecha, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió entre ellas. Lo único claro es que la menos interesada en recuperar el vínculo es Demi Lovato. Si haces memoria, quizás recuerdes que en enero pasado, luego de la increíble participación que la estrella de campamento de rock Selena Gomez intentó suavizar las cosas con su ex mejor amiga, dedicándole unas palabras muy inspiradoras a través de la red. Pero ante esto, la intérprete de Rare no recibió ni un gracias. Por el contrario, cuando fue cuestionada al respecto, Demi, tajante, se limitó a contestar que aunque siempre le desearía lo mejor a su colega, ya no la consideraba ni siquiera a su amiga. Una postura que las últimas semanas se ha tornado más áspera a raíz de que muchos internautas insinuaran que el actual prometido de Demi, el actor Max Erick, en realidad se encuentra enamorado de Selena. Y es que este rumor hizo enfurecer tanto a Demi que la chica no tardó en lanzarse a la red para asegurar que lo que se decía solo era un intento bajo de enfrentarla precisamente con Gomez. Sin embargo, aunque la cantante en ese momento no mencionó nada que pudiera interpretarse como un ataque a su colega, algunos fanáticos creen que ahora Demi Lovato ha encontrado la forma de vengarse de ella haciendo algo bastante cuestionable, burlándose de la enfermedad que padece Selena. Desde hace unos días, en la red se ha vuelto viral una historia supuestamente tomada del perfil de Lovato en Instagram en la que la star se puede ver exprimiendo un limón junto a la frase pan comido, algo que no tendría nada de raro o incómodo si no fuera porque hace algunas semanas, durante uno de los episodios de su programa de cocina, Selena Maschev, la ex protagonista de los hechiceros de Waverly Place, puso en evidencia una de las terribles consecuencias que ha dejado el lupus en su cuerpo al pedirle ayuda a su abuelo para exprimir un limón, pues según lo que ella misma reconoció, el deterioro de sus fuerzas es tal que hoy en día ni siquiera hacer algo tan simple le resulta fácil, de manera que al tener esto como antecedente, la publicación de Lovato de inmediato fue recibida como un ataque directo a Selena, lo que hizo que sus seguidores, los Selenators, se le fueran encima a la intérprete, con comentarios como, me van a decir que es coincidencia que Demi Lovato se publique exprimiendo un limón y que casualmente le ponga que es súper fácil, siendo que Selena solo días antes dijo que no podía ni exprimir un limón, no obstante, algunos Lovatics también salieron en defensa de Demi, asegurando que en realidad lo que ella había querido compartir era cómo hacer una limonada fácil. Los fans de Selena Gomez están tratando de cancelar a Demi Lovato por hacer una limonada, dicen que Demi dijo que exprimir un limón es pan comido, pero lo que en verdad dijo fue, limonada fácil. Conclusión, Demi Lovato es tendencia por una tontería siempre. Además de los miembros de ambos fandoms, otras personas se manifestaron restandole importancia al asunto, asegurando que incluso, aunque Demi no es de su agrado, no la creen tan mala persona como para burlarse del padecimiento de Selena. Hasta el momento, ni Demi ni Selena han hecho alguna declaración sobre estos terribles comentarios, pero al menos de parte de la dueña de Rare Beauty es muy probable que no haya réplica. Pues de hecho, recientemente, la chica se unió a un movimiento para pedir que se detenga el odio en las redes y que se evite poner a las mujeres una en contra de la otra. Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Demi Lovato en verdad tenga sentimientos negativos hacia su ex amiga? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.